¿Qué onda todos? Pues, hemos dicho lo que ya sabemos hasta ahorita, pero ahora hablemos sobre las esperanzas para SA-5. Es confirmado que hay tres clases de mercenarios y podemos asumir que son el asalto, médico y pesado, pero y si eso no es el caso? Hay que divertirnos aquí. Quizás vemos nuestros tipos de clases y zombies sobre las armas y armamiento. Yo quisiera, yo sí quisiera ver algo similar a la sistema de crafting que la versión Flash de SA-4 tenía. ¿Qué tipos de skills nuevos quieres ver? ¿Qué tipos de skills quieres ver tú? Solamente podemos esperar en NinjaQui para más noticias sobre esto, pero ¿Qué son tus esperanzas de SA-5? Comparte tus pensamientos en los comentarios, dale like y suscríbete para más contenido en inglés y español. Entra en nuestro Discord para conocer más fanáticos de SA-5 listos para todo sobre zombies y resurgimiento.